2, 1 Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo número 4718 de su Lotería de Manizales para hoy miércoles 27 de octubre del año 2021 Hoy nos acompañan en el sorteo las siguientes autoridades y funcionarios Por la Alcaldía de Manizales, el doctor John Edilberto Burgos Botina Por EMSA Lotería de Manizales, la doctora Diana Marcela Jurado Osorio Por Control Interno, la doctora Liliana Janet Londoño Gómez Por la Inspección de Precios, Pesas y Medidas, la doctora Paola Andrea Valencia Por los Concesionarios de Apuestas Permanentes, la señora Diana María Muñoz Muy bien, fuera de cámara, en presencia de las autoridades, se han sorteado los primeros secos de su Lotería de Manizales Ustedes pueden ver los resultados en las pantallas de su canal Telecafé Se ha sorteado el premio seco número 24 al séptimo premio seco Y nos disponemos a sortear los seis secos restantes Y por supuesto, el premio mayor de su Lotería de Manizales por 1.500 millones de pesos Todos los resultados usted también los puede consultar mañana en la página www.loteriademanizales.com Y allí saber si son algunos de los afortunados ganadores de cualquiera de los premios millonarios Que sortea cada miércoles su Lotería de Manizales Muy bien, vamos ahora a sortear el sexto premio seco por 40 millones de pesos Suerte para todos los compradores de su Lotería de Manizales Las balotas de la Lotería han sido previamente pesadas y certificadas por las autoridades asistentes Con el fin de garantizar la total transparencia del sorteo de su Lotería de Manizales Sexto premio seco para el 9, 1, 4, 3 de la serie 118 Sexto premio seco por 40 millones de pesos para el número 9143 de la serie 118 Vamos ahora a sortear el quinto premio seco por 40 millones de pesos Los invitamos a comprar la Lotería de Manizales de forma física y virtual Para el sorteo del próximo miércoles Y cada semana adquiera el número de su preferencia en todos los puntos autorizados en el ámbito nacional Quinto premio seco para el 5, 3, 5, 2 de la serie 159 40 millones de pesos del quinto premio seco para el número 5352 de la serie 159 Vamos ahora a sortear el cuarto premio seco por 40 millones de pesos Manizales más grande, Lotería más grande Son más de 6 mil 400 millones de pesos en premios 1.500 millones al mayor y 24 premios secos pagando más por las aproximaciones Lotería de Manizales para ganarla hay que comprarla Juegue legal Cuarto premio seco para el 1, 1, 7, 0 de la serie 0 47 Cuarto premio seco por 40 millones de pesos para el número 1170 de la serie 047 Continuamos ahora con el sorteo del tercer premio seco por 40 millones de pesos ¿Algún número lo persigue? Suscríbase a la Lotería de Manizales con ese número de suerte en planes de fidelización por 12, 24 y 48 sorteos Y no pierda la oportunidad de ganarse la Lotería de Manizales cada semana Abónese ya Tercer premio seco para el 3, 7, 7, 5 de la serie 094 40 millones de pesos del tercer premio seco para el número 37, 75 de la serie 094 Avanzamos y vamos ahora con el segundo premio seco por 40 millones de pesos Juegue legal para que le paguen legal Compre su Lotería de Manizales a su Lotería de Confianza o en los puntos de venta autorizados Y denuncie los juegos ilegales a la línea 123 Segundo premio seco para el 2, 6, 8, 5 de la serie 012 Segundo premio seco por 40 millones de pesos para el número 26, 85 de la serie 012 Y llegamos al primer premio seco por 50 millones de pesos Los invitamos para que a partir de mañana jueves compren su Lotería de Manizales El número de su preferencia en todos los puntos autorizados en el ámbito nacional Precio del billete 8 mil pesitos y 2 mil pesos la fracción Primer premio seco para el 0, 7, 9, 6 de la serie 035 50 millones de pesos del primer premio seco para el número 0, 7, 96 de la serie 035 Muy bien y presten mucha atención porque llegó el momento más esperado por todos El sorteo del premio mayor de su Lotería de Manizales por 1, 500 millones de pesos Suerte para todos los compradores que cada miércoles siempre se dan la oportunidad Con su Lotería de Manizales de ganarse cualquiera de sus premios millonarios Y por qué no, el premio mayor por 1, 500 millones de pesos Premio mayor para el 4, 4, 9, 1 de la serie 035 1, 500 millones de pesos del premio mayor de su Lotería de Manizales en la noche de hoy Para el número 4491 de la serie 037 Gracias por ver el número 541 Gracias por ver el número 6